¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio. Llegó el día, ya estamos en Tijuana, Baja California, a un día, mañana, domingo 5 de julio, por fin, llegó la fecha del Overland Sin Fronteras. Y vamos a irnos a ver todo el CERAP, prepararlo de mañana del evento, así que quédense mirando el video. ¿Qué onda Sammy? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Aquí andamos, mira. Listo. ¿Cómo te imaginas el día de mañana? Pues mira, ¿qué te puedo decir? A lo que estamos esperando ahorita vienen aproximadamente unos 100 vehículos. Y pues va a estar perrón. Aquí está un carro que les puedo presentar ahorita. Sí, ya les estaba platicando de... Es Córdoba, ¿verdad? Córdoba, carpintería. Ahorita les voy a enseñar las tomas. Tienen su cocina, tienen todo. Prácticamente hasta para vivir ahí, ¿verdad? De hecho ellos se quedan a dormir aquí el día de hoy, pero están listos aquí mañana tempranito. Muy padre. Ya saben, aquí va a estar toda la área esta de enfrente, que ustedes ven aquí en la parte de enfrente. Si se vienen temprano, pues pueden agarrar el mejor lugar. Aquí los esperamos. Cova, carpintería. Como pueden ver, se aventaron este proyecto. Súper padre. Van a estar en la expo mañana. Les voy a enseñar más sobre este proyecto. Miren nomás. Todos los detalles. Muy padre. Sus enchufes para la luz. A ver Mari, ¿qué onda? ¿Cómo te la estás pasando? Bien, bien, aquí con calorcito. Lo bueno es que no está nublado, está perfecto el día. A ver, enséñale. Tengo una mercancía que son camisas. Esto son para las sodas o cervezas, como quieran. Ok. Y las carcamonías se regalan cuando compras una camisa. Y a la gente también se les regalan si quieren pasar. Pero todo bien aquí, tranquilo. Me gustó que no está tan feo el día. Pensé que iba a estar más nublado porque ayer estaba bien nublado. Pero la verdad. Está agradable. Está agradable, el suavecito rico. Disfrutando aquí, mirando todos los carros equipados. La verdad está súper, súper fregón, la verdad. Me encantó. Aquí les presento Chef Polo. ¿Qué vas a estar preparando el día de hoy? Vamos a estar haciendo pizzas artesanales. Pues nada más, es todo. Bien, aquí tiene todo su cera bien listo para hacer las deliciosas pizzas. Pizzas artesanales. Normalmente tenemos una pizzería, hacemos pizzas a la leña. Ok. Pero tenemos estos hornitos que nos podemos llevar hasta para acampar. Super, muy bien. Y pues esa es la idea, ¿no? Traer algo portable para eventos y eso. Y más que nada aquí se adapta al concepto. Al forno, ¿verdad? Así es. Ok. Ahí nos pueden seguir en Facebook, en Instagram también estamos igual. Y pues aquí vamos a degustar unas pizzas. Excelente. Así es. Ahorita venimos por un pedazo de pizza para probarla. Vale, gracias. Les voy a enseñar una vent. Y yo quiero una así. Está súper, súper fregona por dentro. Muy bonita. Miren, déjenme les enseño aquí. Aquí tiene su cama. Aquí tiene el almacenamiento. Pero miren qué preciosa está. Otra vez voy a enseñar por acá. Para que me vaya mirando. Miren eso, su hamaca, su techito. Yo quiero una de estas, la verdad. Que la equipen así, miren. Miren qué padre. Y luego aquí está su como, su lavamanos. Wow, está súper bonita, ¿eh? La verdad, increíble. Aquí será mi retiro en una de estas. Miren cómo está Serap aquí. Aquí pueden poner su mesita, su techito. Está súper bonita. ¿Qué opinas, Mari? ¿Cómo se crea el evento? Bien, bien, bien. Súper suave. No bastó mucho sol, ya arriesgo camarón. Pero la verdad que muy suave. Se arribaron, la verdad. Muchas gracias a todos los expositores, los proveedores que hicieron posible este evento. Se los agradezco de parte de su servidor y de nuestros amigos, los demás organizadores. Gracias. Y los que se vuelvan a repetir. Bueno, aquí les presento a Fabián de Modificaciones Contreras. Trajeron su Tacoma y su proyecto. ¿Qué onda, Fabián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí andamos, mira, trajimos un pequeño estante para mostrar un poco de lo que hacemos. Tenemos la Tacoma esta, que se le fabricaron las defensas, se fabricaron defensas, estribos, la raca para casita campada, racas, con un poco de todo lo que hacemos. De este lado tenemos lo que son las defensas de algunos modelos. Ok. Esta sería de Tacoma, de Jeep y de XJ, de Cherokee. Y de todas maneras tenemos varios folletos para mostrar todos los accesorios que fabricamos. Y trajimos lo que es el proyecto, el proyecto de la casa, un Jeep Wrangler 2098. Super, entonces ustedes hacen desde Crowler hasta Overland y lo que ocupen, accesorios y todo. Desde un carro completo, una defensa, accesorios, todo lo que ocupen. Muy bien, ¿y cómo se puede contactar con ustedes? En páginas de nuestras redes sociales, páginas de Facebook, Modificaciones Contreras, en Instagram, Modificaciones Contreras, o igual nuestro número de teléfonos, pueden encontrarnos con el WhatsApp. Como el 664, 318 y 664. En nuestras redes sociales, de todas maneras, nos enlazan con WhatsApp directos, ahí para que si quieren contactarnos, para alguna cotización. Perfecto, así que ya saben, Modificaciones Contreras, si ocupan equipar su vehículo, como sea, aquí los pueden ayudar. Muchas gracias. Dale, dale. Y no puede faltar el clásico Willis, sin duda el sueño de todo fanático de los Jeep. Así fue como todo empezó y el resto es historia. ¡Gracias! 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 De todo lo que ocupan para sus 4x4, ya sea Jeep, Toyotas, Chevrolet, Ford, cualquier marca, estamos dispuestos a conseguirles las piezas o inclusive fabricarlas. Si ustedes tienen ideas, si ustedes tienen pensado alguna llanta, cualquier cosa que quieran hacer, nosotros podemos asesorarles para ver cuál es la mejor opción, tanto en costos como en accesorios. Muy bien, ¿y dónde están ubicados? Estamos ubicados en la 20 de noviembre en la calle Rancho Alegre. Si ubican lo que viene siendo recaudación de placas, estamos antes de llegar a recaudación de placas, sobre la misma cuadra que baja, en una esquina, es un edificio grande, negro. Muy bien, para que vayan, para agarrar su cotización, lo que sea, tienen todos sus equipos desde Jimny, si traen las trailers y toda la onda, así que vayan a visitarnos, excelente servicio por cierto, yo ya llevé mi Jeep y la verdad que se siente uno como si estuvieran en casa con familiares. ¡Gracias! ¡Excelente! Muchas gracias, Gabriel. Aquí tenemos el mejor territorio, tenemos las mejores playas, las mejores rutas. Muchas felicidades por haber apoyado este evento y felicidades a los muchachos por llevarlo a cabo. Esperemos que la próxima verlos a todos ustedes y a los demás que no vinieron. Un aplauso para Marco Hernández, por favor, gracias Marco. Gracias por estas palabras y así como lo dijeron, esto no es un evento nada más, es una comunidad, es una familia, que estoy seguro que todos ustedes al momento en que necesiten algo de ayuda, necesiten una recomendación, de eso se trata todo este evento, que se la pasen bien con sus familias, que puedan convivir un poco y obviamente disfrutar la pasión que es el Overland. ¿Qué les parece chicos? Vamos a arrancar con esto entonces, a los que ya tengan su... ¡Un segundo señores! ¡Un aplauso para él! Oye, no manches, oye, yo pensé que nomás le habían bajado la llanta, una, dos, tres horas y venga, vamos a ver. Vamos a hacer el cierre. Vamos a hacer el cierre. Vamos a irnos a casita, gracias a Dios, a descansar. Hoy estamos un poco quemados del sol, pero eso no importa, gracias a todas las personas, a todos los proveedores, a todos los expositores, sin ustedes esto no hubiera sido posible. De parte de Nación Jeep y de todo el staff de los organizadores de Overland Sin Fronteras, les agradecemos de todo corazón. Gracias a todas las personas que se acercaron a saludarme, en serio que se los agradezco de todo corazón. Muchos de los seguidores solamente, pues en redes sociales he platicado con ellos, pero el hecho de que hayan estado allí en el evento me pone tan contento y se los agradezco nuevamente. Así que vienen más cosas de parte de Overland Sin Fronteras. Síganos en las redes sociales y esperen otro evento muy próximamente y vamos a tener toda la información. Así que de parte de organizadores de Overland Sin Fronteras, les agradecemos. Gracias a cada uno que estuvo presente y nos vemos en el próximo evento.